El día de hoy les quiero mostrar dos mascarillas para la cara que son magníficas, de lo mejor. La primera mascarilla que les voy a mostrar es una mascarilla que mi mamá me enseñó. Apenas la empecé a utilizar, pero creo que todas las chicas que están por todo el mundo deberían de utilizar esta mascarilla. No sé si habían escuchado de un ingrediente que se llama turmeric, en español creo que se dice cúrcuma. No sé, no sé, como que fue enviada de los cielos y de los mil ángeles. Tiene calcio, vitamina C, vitamina B6, potasio, magnesio, ayuda a crear la colageína en tu piel. Hace que el proceso del envejecimiento de tu cara se haga un poquito más lento. Te hidrata la piel y te repara la piel de las arrugas o de cicatrices. Hace que tu piel se mire un poquito más iluminada. No saben. Si se ponen a investigar sobre este ingrediente, la verdad que es increíble. Y si nos lo ponemos en la cara, esperemos que funcione, porque la verdad es de lo mejor. Mi mamá me enseñó esta mascarilla para la cara que ella ha estado utilizando, pero recientemente la he estado empezando a utilizar yo. Y sí es una mascarilla que tendría que hacer como dos o tres veces a la semana para mirar los resultados, porque es una mascarilla que tienes que estar utilizando continuamente para mirarnos jóvenes por siempre. ¿Quién no va a querer eso? Yo, por favor, que ya me estoy haciendo viejita cada vez. Para la primera mascarilla vamos a utilizar solamente estos tres ingredientes. Y ya se me olvidó cómo era la palabra en español, pero se las voy a apuntar aquí en la pantalla. Miel y yogur. La cantidad que le pusiste de cada uno tiene que ser igual los tres. Esta nos va a mirar la cara un poquito amarilla después de quitarnos esta mascarilla, pero, o sea, no es permanente. No nos vamos a mirar como un Simpson por toda la vida. Y va a quedar de este color amarillo. Así que nos la vamos a poner en nuestra cara y la vamos a dejar como por 10 a 15 minutos. Ya siento la juventud. También tienen que tener cuidado porque esto sí mancha, así que traten de que no les caiga en la ropa. O si le ponen demasiado a la mixtura, después de que se lo quitan sí se van a mirar bien amarillas. Pero no se preocupen, después se quita. Y ahora vamos a esperar de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Este tipo de máscara, entre más la uses, mejor los resultados. Pues es como una crema o algo así para tu piel. Así que entre más utilicemos... Me pinto el bigote. La segunda mascarilla que utilizo es porque, pues bueno, como ya les dije, aquí en donde vivo ya es invierno y no saben, mi piel sufre a más no poder con el frío, con el viento. No saben, mi piel se la pasa muy, 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 muy reseca. Tu piel siente la diferencia al instante. Si te la quedas viendo así al espejo, de cerquitas, como así, a tu piel, vas a mirar que tu piel se mira bien lisita, que tapa los poros de tu cara y se te siente más hidratada. Para la segunda mascarilla vamos a utilizar avena, vamos a utilizar miel otra vez y vamos a utilizar yogur otra vez. Y esto también es igual. Vamos a utilizar las porciones iguales de los tres ingredientes. Aunque creo que hubiera preferido agarrar una avena que estuviera un poquito más chiquita o molida, lo puedo hacer, pero la verdad no lo quiero hacer ahorita, en estos momentos. Estaría mejor de que molieran la avena para que no quedaran estos pedazos tan grandotes en la cara. Con esta mascarilla voy a esperar como de 20 a 30 minutos. Así que, por la próxima vez, nomás la licúo mejor en vez de que estoy haciendo. Con mi piel suavecita les quiero mandar saludos a algunos de ustedes que se acaban de suscribir a mi canal y que también han estado comentando cosas positivas en mi canal. Les quiero mandar saludos a... Gracias, gracias a todos ustedes por ser parte de mi canal. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esta piel tan suavecita? Tan jovencita. Vamos. Gracias. Gracias.